Tierra Linda, condominio campestre, se encuentra en el Caribe colombiano a tan solo 20 minutos de la ciudad de Cartagena, ciudad colonial y turística por excelencia. Tierra Linda está ubicada en la jurisdicción de Turbaco, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano por vía Cañaveral. En esta vista satelital, delineamos la finca donde se desarrolla el proyecto Tierra Linda, condominio campestre, rodeada totalmente por carretera, colindando en un kilómetro por vía pavimentada. El proyecto se desarrolla en tres etapas, con áreas que van de 500 a 1.700 metros cuadrados cada uno, que contarán con su acometida de agua y energía. El terreno de Tierra Linda es plano con una leve inclinación, esto hace el proyecto sea lo más atractivo, ya que tiene acceso en cualquier tiempo del año. Tierra Linda goza de cuatro lagos artificiales, distribuidos en las tres etapas a los cuales se les rodea con carretera, con una zona peatonal en grama, con el fin de que los lugareños y visitantes hagan la recreación apreciando el cultivo de los peces y las aves que los visitan. Aquí comienza la primera etapa, que goza de 115 lotes y dos lagos artificiales, en medio de los cuales se encuentra el área social. El acceso es mediante un portón automatizado, cámara de video para seguridad y vigilancia móvil. Esta primera etapa cuenta con un área social, parque infantil y zona barbecue. El diseño de las viviendas es personalizado. Aquí apreciamos la primera casa campestre de Tierra Linda. En nuestra segunda etapa de 98 lotes, tenemos el Club House, igualmente con amplias calles, un lago artificial y zonas de recreación. Las vías internas son amplias construidas con saorra compactada. El Club House consta de 2 milímetros cuadrados con piscina, zona barbecue, parque infantil, salón integrado y un tanque de almacenamiento de agua para la distribución a los lotes. Los invitamos para que nos visiten y tengan la oportunidad de conocer Tierra Linda Condominio Campestre e invertir en su futuro. Tierra Linda Condominio Campestre